Una ley que se puede para ayudar a la gente. Algunos ven de malo ojo eso, de mala cara, pero yo creo que para la muerte digna es buena esa ley. Porque yo pienso que ayuda a las personas que tienen esa enfermedad. Yo creo que ahí había que estudiar cada caso. Depende de las creencias de las personas. Y la elección que tenga. O sea, claro, porque está la voluntad que puede ser de la persona, la voluntad que puede ser de los familiares. Claro, la voluntad de los familiares, pero más que nada la de la persona. Pienso yo. ¿Tiene aprobos y contra? Sí. De sentirse mal, pues, si sabe que va a morir. Por eso, ¿qué le parece a usted avanzar en un proyecto de ley que permita a la persona decidir fallecer antes, digamos, de la muerte digna? Sí, es buena esa idea. Sí. ¿Usted conocía esta iniciativa que fue informada hace muy poco en la cuenta pública? No. Buena pregunta, porque todos teníamos el derecho de vivir. Así que no podría responderle, no tendría respuesta para eso. ¿Usted estaría en contra, entonces, de alguna ley de esta iniciativa? Puta, como lo vuelvo a repetir, todos tenemos derecho a la vida. Y como ser querido, porque siempre el enfermo tiene familia. Yo creo que sería crítico. Muchas veces uno no le quita ni la vida a un animalito, quiere quitárselo. Pero en caso del que el diagnóstico ya no tenga vuelta atrás, digamos, que ya... Bueno, también tendría derecho a partir, a descansar. Horroroso, lo encuentro. Bueno, empiezan con el aborto, siguen con la eutanasia y después nos van a matar a toditos los viejos. Son dos cosas distintas, sí. Ah, no, no, me digan, ah, es distinto. Después, igual, con cualquier pretexto, porque hay mucha inmoralidad. Si fuera un país moral, con una moralidad firme, podría resultar a lo mejor la eutanasia, pero aquí no va a resultar. Bueno, gracias a Dios que hay médicos que no lo aceptan. Yo digo, uno no es dueño de la vida. Yo no soy dueña de mi vida, a mí me la regalaron la vida. La vida de mis hijos también es sagrada. Es una vida... Las mujeres dicen, soy dueña de mi cuerpo, pero no es dueña de la vida dentro del cuerpo que lleva. Lleva un niño adentro, que es un niño independiente de ella. Tiene su vida propia. Así que eso, no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos cosas. No, 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 no.